Dale, Mati, le va a ir a pegar, chabón Pero no te hice la misión, boludo sos un tonto, culé eres un idiota ¿Ah? ¿Te lo dio? Ay, Dios, que escote, culé ¿Qué pico? El pico comalcha Después te puedes meter un osito antes que te vayas Necesito hacer una sola misión, boludo y ahí te y ahí te vas, si querés Ya nada más estoy acá Uy, casi nos meten esos tiraco por la espalda Ay, ya lo vi, ya lo vi Uy, ese disparo le rompí todo el escudo de una Viene ahí, pa Si no fuera por vos Si no fuera Si no fuera No, jamás, jamás, jamás Si no fuera por vos Queremos endertar El puto lab te dijo ese Si no me vende, boludo Yo escuche Mentiracito, si yo dije que vos fuiste mi regalo Si esto de nadie Te lo dijo el... 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 el Peter que... Vos creerle el buen Gohan, amigo El Gohan El que te Gohan Yo es que así le decía desde antes a Gohan le decía Gohan Para un meme del texto que decía... Gohan, nunca supe como se escribía No hay nadie En la disparan Si, al frente de nosotros Frente de nosotros hay como ocho mil francos Uy, le metí ese francazo que ni dios sabe como Uy, me van a hacer pija como se construye Bueno, hay que ver Uy Uy, me quedé sin munición Ya me voy chiste Te fija, está el chabón Uy, me la yedio Que atrae a nosotros también ahí Vamonos arriba Vamonos arriba Vamonos arriba y le damos arriba, boludo Que se caen, boludo Pero me voy por la grieta Me voy por la grieta, va Ya me voy por acá ay me la repeco el chupa verga veni que yo te hago cura veni veni necesito escudo igual escudo tengo ahora que viene gente o no amigo o enemigo no se pero si ahi vienen tienen que estar atentos y no irse a la verga porque no nos podemos ir a la verga si es divertido uy viene la gente viene 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 la gentusa esta en abajo esta en abajo si esta en abajo asi va me parece o vamonos vamonos ahi vamonos aca vamonos entonces que no nos vamos cuando le digo que hago nos vamos culia uuuh uuuh bajero listo donde te fuiste? jajaja con permiso nos vimos con papadio es bueno chalo siempre viene tu angel guardián puta madre cuidado atras tuyo eso lo hizo yo andai pequeni paraaa que te revivimos ya fue siempre viene tu angel guardián no? yo no pego ni una vamonos vengan y subanse a la camioneta subanse a la camioneta subanse a la camioneta la conches hermana espera de donde saliste tu un agresivo y porque estan haciendo WS vamonos vamonos aca y pues we dale que maneja el jan porque me dejaron a mi? después vo acelera a mi si si vo acelera uy el gohan me tapo toda la camara que ni pude ni disparar y vos me tapaste toda la bala hijo de puta ay dios ahora nos cagamos mutuamente nooo si si paso se paso se pasa no pasa si paso si paso no me deje seco picante me quedé sin balas no tengo balas de francotirador aca estamos bien no mira podemos subir aia? hay balas de francotirador que maneja el stylox? el osito osito dale baja 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 aonde? aca arriba no? allá arriba pero yo ahi otro yo mejor bueno ya fue dale si crees que vamos a hacerte caso si nos morimos le echamos la culpa a él si para el contrato pa que? uy en primer lugar quien tiene emblema da un bala de francotirador aca hay todo muy bien vamos a ir arriba blu dame casi a mi nos bajamos vamos arriba si si se dan 3 equipos somos nosotros 4 y 2 y 2 o 3 y 2 3 y 1 hay que cuidar la maquina de revivir igual que esta aca no aca nos matamos bien si pues yo no tengo ni francotirador manda si ahí abajo había franco se esta moviendo la zona se esta igual se esta moviendo la zona no mata no mata hay otro ahi hay otro ahi porque no se mueven bolud estan lenteja ustedes oye oye justa me toco el franco con una mira hecha pija oye justa me toco el franco con una mira hecha pija marcalo estan ahi acata el otro oye yo lo cubro yo lo cubro uy me cagan a tiro y ganamos bien osito eh me mate ninguno pero bueno lo viste todo cito dale todo listo cito te merece ganar te merece ganar una mas dale dejala ahi vamos una mas la ultima un ganado junto mas con ustedes un ganado igual el peter griffey que cayo al ultimo lo cae a tiro mio no se quien lo remato lo recontra cae a tiro no no ni idea el osito? no el el la zona lo puede haber matado uh pues la la